¿Qué pasa con la posibilidad de que Marcel Ruiz venga al equipo de las Chivas? En la presentación de Renato Paiva como técnico de Toluca, el director deportivo Santiago San Román habló de esta situación y dejó en claro qué va a ocurrir con el futuro del futbolista y su posible llegada al equipo del Guadalajara. ¿Les gustaría ver a Marcel Ruiz como jugador de las Chivas? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me encuentran en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. El tema de Marcel Ruiz fue uno de los primeros rumores que comenzaron a sonar en este mercado con respecto al equipo del Guadalajara. Se ha manejado información al respecto de que Chivas tiene la intención de poder fichar a este futbolista y que, bueno, pues, esa parte evidentemente depende única y exclusivamente del Guadalajara, ¿no? El tener la intención o el deseo de poseerlo. Es un mediocampista que juega por dentro, que te aporta el balón filtrado, que pisa el área, que hace goles y que me parece es un perfil que al Guadalajara le hace falta. Aunque el nene lo ha ido asumiendo últimamente, este futbolista es mucho más de habilitar al compañero, ¿no? Y pudiera ser muy interesante tenerlo tomando en cuenta la doble competencia de Chivas para el próximo semestre con el tema de la CONCACAF Liga Campeones. Bueno, pues, justo sobre esto, en la presentación de Renato Paiva, le preguntaban a Santiago San Román, quien es el director deportivo del equipo de Toluca. Bueno, no solo de Marcel Ruiz, sino también de Thiago Volpi, de quien se ha hablado, pero bueno, eso no le ataña a las Chivas, sino única y exclusivamente el tema de Marcel Ruiz. Y él emitió su punto de vista con respecto a esta situación, a lo que piensa de lo que se ha mencionado. Ha habido quien ya lo ponía en Chivas, pero no, yo sí les había mencionado que había un interés o que existe un interés en contratarlo. Bueno, San Román, categóricamente, descarta cualquier posibilidad de que Marcel Ruiz salga de Toluca. Así es que, caso cerrado y a otra cosa, porque Marcel Ruiz no vendrá a las Chivas. Vamos a ver. Y eso es a lo que apelamos, porque para mucha gente, y con intereses que uno nunca sabe, es muy fácil emitir un rumor sembrado con la importancia que hoy en día tienen las redes sociales, con la importancia que hoy en día tiene la prensa, y eso genera un daño irreparable en las instituciones. Entonces, es muy difícil cuando alguien ya hace a algún jugador que tiene contrato vigente con el club en otros equipos, porque, insisto, primero nubla al jugador, nos quita perspectiva, nos quita foco, empiezan muchos fantasmas alrededor de ello, y eso, sinceramente, no lo podemos controlar. El futuro no lo podemos controlar, los deseos de otras instituciones no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es generar nosotros las herramientas y el entorno correcto para tener un equipo sumamente competitivo y un equipo que pueda pelear por lo más alto. De los nombres que menciona, son dos jugadores fundamentales para el club, y con mucho respeto, las ofertas no están en Twitter, y hoy en día no hay ninguna oferta, y nosotros tampoco estamos buscando que salgan. Bueno, mientras tanto han surgido y han habido otros nombres de los que también se ha hablado en el equipo de las Chivas, pero sin que esto todavía trascienda más allá de algún interés, sin que se haya llegado ya a la concreción. Chivas acaba de terminar su participación, tal vez en esta semana pueda haber noticias, pero todavía no hay nada cerrado con respecto a los refuerzos. ¿De quién se ha hablado? El último es Andrés Montaño, este chico del equipo de Mazatlán que interesa al Guadalajara. Fernando Esquivel en su cuenta de Twitter debelaba esta situación, un elemento que juega como extremo, 21 años de estos que luego le gustan a Fernando Hierro y a su gente para traerlo al equipo tapatío. Se ha hablado de Chícharo, que hay intención e interés de Chivas en ficharlo, pero básicamente el balón está del lado de Javier Hernández. Él es quien tiene la última palabra para tomar esta decisión y ver dónde le conviene continuar con su carrera a Chicharito. Tiene varias propuestas, entonces básicamente pues él al final decidirá lo que sea más conveniente para su espacio como futbolista profesional y bueno, ya no depende tanto de Chivas. Y el otro del cual también se manejó bastante fue de Jordi Cortizo, mediocampista de Monterrey, aunque en su momento también el Tato Noriega negaba que hubiera algún acercamiento por este jugador hasta hace dos semanas. Ahí sí habría que ver si la situación cambia para esta época una vez que Rayados y Chivas están eliminados del certamen. Así es que a grandes rasgos, pues esos son los nombres que se han manejado con respecto a los rumores que existen en el equipo del Guadalajara. A ver, y siendo sinceros, en este mercado de fichajes invernal es complicado tener gran número de altas. No, no, no es tan sencillo porque los equipos se planean de junio a mayo y ahora es un periodo simplemente de elegir algunas piezas que te puedan potenciar. Más allá de que Chivas pudiera deshacerse de varios jugadores, tomando en cuenta que hay elementos que son muy prescindibles, yo no veo unas Chivas fichando seis futbolistas para el próximo torneo. Lo que sí creo es que le den la oportunidad a unos cinco o seis de la Sub-23 de poder ocupar espacios en el primer equipo, eso sí, pero no traerlos de otro lado. Yo creo que si llegan refuerzos serán un par, cuando mucho tres, los que puedan vestir la casaca del Guadalajara para la próxima temporada. Y bueno, pues nada más comentar que Chivas está de vacaciones, los jugadores regresarán a trabajar hasta el 21 de diciembre. Falta tiempo todavía para que estos elementos estén de vuelta en el cuadro tapatío. La intención es que descansen, que se recuperen, porque el torneo empieza a mediados de enero, entonces los tiempos cuadran y dan perfecto para poder realizar la pretemporada adecuada y que Chivas pueda llegar de la mejor manera al siguiente campeonato. Habrá que recordar que el rebaño jugará con Kaká Fliga Campeones, lo que significa que habrá doble competencia para el equipo de las Chivas. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.